A ver, lo que no ves de... de mí... por... un momentito, eh, estoy fijando un comentario... por rompeolas... por rompeolas... Corazón... A ver, que no puedo fijarlo... Vale, ya estamos... Buenas noches... María Urrutia... María Urrutia, estamos en tu calla... No digo... Pero es que la gente no sabe lo que... ¿Cómo estáis? Muy bien... Aleja, aleja... Son bromas... Y Lanit... Bona, mi prima... Bueno... Vamos... Vamos... A comer galletas... Ah, vale... Bueno, estamos en... Un lugar del mundo... Espera... Hay una luz como súper amarilla... No, me encanta... Va a ser un cabezón... Ay... Hola, hola... Vamos a cenar... No, ya hemos cenado... Ya vamos a tomar el postre... Un vaso de leche... No digas la marca... Porque no vamos a hacer... Con unas galletas... Unas galletas... Que... Si les interesa... Podemos hacer colaboración... Pronto... No digas la marca de acá... Hombre... Tendremos que comernos... Vale, vale... ¿Soy ambroso y se ha unido? ¿Qué? ¿Qué? Javi... Me matas... Bueno... Pues nada... Podéis preguntar cosas... No sé... Javi los signales... Y sobre lo que queráis... Mmm... Qué buena... O sea... No me puedes comprar esto con agua... Es que yo tengo un truco... Que es mojar las galletas... Príncipe... Mierda... En agua... Y sabe... Brutal... ¿Dónde está el colacao? Judith Engel... ¿Qué dices? Judith Engel... ¿Te podemos unir? Hostia... Judith Engel... Pide una solicitud... Judith... Cuidado... ¿Cómo puedo aún ver a Judith? A ver... Hostias... Cuántas preguntas... Voy a mirar... Venga Judith... Pide solicitud... Por favor... Vale... Qué maravilla de galletas... Madre mía... Me encantan los estudios... Y la academia... ¿Te acuerdas lo que... Ansiábamos esto? Este momento... Y ahora estamos aquí tan tranquilos... ¿Podéis hacer las preguntas mejor por el chat? Porque es que por las otras no vamos a verlo... En plan... Para ir leyéndolo... Martín que bien te queda el pelo así... Gracias... Gracias... Me lo corto un poco... ¿Son pareja? ¿Son pareja? Agua con galletas es criminal... Dice... Cuando lo pruebes... Yo pensé lo mismo... Ariane... Es otra amiga mía... Ya si eres... Aceptad... Joder... Que no me sale... Judith... Perdón... No... No... Es una... Urbán... Que muera... Reza... Me dio una copa... Mh, mh... Ay... ¡Qué muero! ¿Qué estás? ¡Qué muero! ¿Cómo estás? ¡Pero cómo estás? ¡Pero cómo estás? Oye... Qué guapos tío... Y tú... Y tú... ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué estáis quedando? Aquí... la dieta y lo que no podíamos estar en la academia esto es una dieta chico eso no sé pero ya que estáis haciendo de que habláis nada 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 literalmente nada oye cuando veo cuando os veo lo interesante cuando os voy a ver pues a ver si nos dejan un poco dónde has estado pendona donde está de que el mundo de vacaciones te he visto de safari y la buena rica y la realidad y cuánto porque queremos ir está bien cuando cuando claro no si os mando toda la info cuando queráis oye esto de menos urbán un montón y al final al final no al final estaba guay al final me acuerdo en la fiesta que me cogiste la última clase de urbán la vista hombre claro que lo he visto cuál era la luz no la de no la de la playa creo que encima lo visto hace poco veo mucho los vídeos que lo suben por ahí y sí sí lo vi lo vi yo lo disfruté mucho la verdad urbana es verdad que da mucha energía siempre lo cogíamos como pero al final es que no hubo un día que dijera es que la hora era malísima en realidad pero al final mira llegabais y como que se pasaba no siempre siempre al final era como joder una energía yo dije hombre la energía que teníais vosotros también porque tú estás a tope y martín también tú estás a tu manera juanjo pero un par de días amargaba que no me salía ya la grupa la de un buen día que dije mira me voy de aquí pero yo está en el medio sí pero bueno que frota bailarín oye en qué andáis se puede contar algo yo nada la verdad singles hemos sacado canción no he escuchado nada chicos siempre estoy súper desconectada que siempre me pasa igual pero tengo que escucharos mira lo pone abajo en el chat fijao pone lo que no ves de mí que es mi single que salió bueno ha salido en amazon y sale el viernes del fútbol es que yo no sabía ni que tu single había salido y martín hoy estoy como fe rojísimo y yo tengo este como pálidas de esta luz es horrible pero bueno si hay judith que te he hecho de menos oye venírosa barna tío estuve de promo y fue un día ah claro pero si no me llamáis no pero es que fue un día él estuvo de promo y yo estuve un minuto literalmente también oye yo estoy muy que tienes calor estás como rojísimo mucho mucho calor siempre siempre como siempre no pero es verdad que en mi casa hace bastante calor si quieres ponemos el helado donde estáis en su casa en que hecho he venido de sorpresa he venido he venido contamos la historia he venido de bilbao que he estado yo de promo por radios de bilbao y tal desde las 9 de la mañana hasta ahora que llegaba hace una hora y de repente abro la puerta estaba yo amargado y en plan de bueno puedo más y me abre la puerta este y sorpresa era yo y os veis bastante o que pues no vamos a ver si pero bueno de repente igual cinco días como hemos estado que no nos vemos nada digo cinco días tampoco es tanto claro pero de vivir todos los días oye vamos a hacer algo que por favor es que tenemos que hacer algo pero todavía también hablé con torino o sea ah fíjate yo es que no veo a nadie o sea ni a vosotros ni profe ni nada o sea estoy como nadie 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 nada ya te has desconectado nada pero ni bailarines nadie nadie o sea cero personas pues mira pero sigues con las clases es porque estoy en dejate de barcelona ya y cago con mi escuela la cierro no a ver barcelona es muy guay ah tenéis que venir a la escuela venir a la escuela mamá espérate no lo sé no te acuerdas te la patrociné pues vos lo sepas me la patrocinaste una vez empieza por i yo no lo sé era en plan in puto era en plan in out in out in out in sí que es in in dance no a ver alguien se lo sabe a ver si lo ponen en los comentarios in style no nadie in flow a ver in flow a ver comentarios todo el mundo poniendo como se llama la academia de judith in edit in edit la gente in dance tenéis que venir a in edit oh pues me encantaría además he visto esta mañana un vídeo que has subido bueno he subido uno a hora hace una hora casi claro a lo mejor era como el trailer del vídeo que iba a subir ah pues igual no pero había mucha gente ahí bueno 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 y si si él lo subió ahora ah vale y cuando grabamos uno nosotros buena pregunta no te lo juro que tenemos que quedar yo vamos no me olvide de ti yo tengo todavía muchas cosas sin ver vicky tampoco la he visto ni un día a quien habéis visto mamen pablo en los sitios lo vimos a mamen y a pablo y a quien más hubo manu nada vick nada manu lo vimos de producers ah de producers es verdad fuimos a ver el musical de manu guis y estaba él luego yo quedé con noemi el día que fue barcelona sí que quedé con noemi pero estuvimos 10 minutos por los 10 minutos que hubiese estado yo también pero si me llamas yo te mato pero hay que quedar bien pa beber y pa comer y pa siempre pa beber siempre siempre le decía siudite en plan vamos a beber y tal que no bebo que no bebo el día de mi cumple el día de mi cumple que has hecho el bebido oye es que ahí dentro me digo y ahora he salido fuera y tengo que reconocer aquí ante estas 15.000 personas que madre mía que les digo que en una escuela alcohol muy bien en serio me siento fatal me bebo una cerveza y me me si una cerveza no lleva nada pues eso y el otro día me bebi un gin tonic no me apetece que desgracia que desgracia brindamos con leche mira tenemos la taza de Nespresso de la academia fíjate y una de colocado Nespresso de aquí te queremos pedir cápsulas de avellana porque ya no nos quedan y os las mandan no 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 lo hemos podido al aire a lo mejor no la mandan igual Nespresso está en el directo nos mandaron no pero aquí los fans cogen el clip etiquetan y ya oye no puedo es que me estoy saliendo del plan hacerme un baile va si venga va el de aquí sentados no pero es que levantaros y hacerlo que Martín creo que no puede ah bueno levántate la gente interesa también déjate déjate pues Juan pues nada aquí y tú qué tal estás cómo fue el posto T pues muy bien al principio era súper raro como que llegaba el miércoles y era qué depresión llegaba el lunes el sábado y era como pero empecé muy rápido el bueno yo estoy con una orquesta coreografiándola y empecé la semana siguiente entonces luego no como que me di cuenta al principio y luego fue como ah otra cosa casi el sábado pero sí guay de arriba para abajo de arriba entre Galicia y Barcelona todo el rato ¿estás en Panorama? Panorama sí ¿estás en Panorama tía? sí la coreografía una mierda sí si se lo iban ayer era el día de la fiesta pero claro era la fiesta yo no sé la gente en la fiesta a ver yo también estaba en orquestas ¿sí? ¿en cuáles? no pero era muy pequeño de Aragón bueno de Aragón sí fíjate si yo no sabía ni qué era en su mundo este de las orquestas no sabía ni qué era yo imaginaba por orquesta lo típico no sé en Barcelona la orquesta es la de tu barrio que van cuatro personas ahí a tocar la banda y están los abuelillos bailando ¿sabes? claro pero luego cuando vi Panorama dije perdón pues es que claro yo iba a decir Panorama pero me parecería digo no sé y Panorama Panorama hizo tu tren Juanjo ¿qué? Panorama hizo tu tren es que es un tren es que yo no me he enterado ni que tienes un tren mandamelo metete en TikTok ¿vale? metete en TikTok tenemos tres que no son TikTok tenemos los dos a ver Panorama orquesta me lo va a buscar pero si no ha hecho nada ¿verdad? te he mentido Panorama orquesta oye si no les digo que te lo manden ¿le han hecho toda la ropa? ¿por qué está? no no creo si no es ni de baile es una cosa ah ¿qué es? Panorama no ha hecho mi tren ¿eh? te habéis mentido les diré que lo hagan ¿de qué es? bueno ya lo veré es un poco emocionante si ya lo verás primero escucharos ya vaya fullita no es que empecé a escucharlos cuando todavía estaba a OT y como que los escuchaba cada semana y cuando acabo a OT me perdí adiós y voy viendo y voy viendo pero no me estoy enterando mucho pero lo tengo que escuchar oye yo os veo en el concierto no lo que tienes que hacer es mojarte a ver ¿quién era tu favorito de Operación Triunfo? ¡Hala! ¿esto ahora de qué? mi favorito no es mi galera vale vale llegas a decir bueno te imaginas imaginas que digo a alguien que va hombre llegas a decir a otra persona y me arrojó mira la gente me preguntaba muchísimo eso ¿quién es el que no sé qué? no sé cuánto y te juro que dice Panorama es Paramount no Panorama ¿Paramount? Paramount Channel ah vale los que lo han hecho vale vale la gente está confundida no pasa nada está Borja el bailarín sí ya acabo de ver oye Marti ya me hizo tu cumpleaños ¿cuándo es tu cumpleaños? el 30 de marzo en 3 días ¿cuántos cumples? 3 ¿cuántos cumplo? súper poco 3 19 sí 19 sí o sea que era 20 en verdad que sí que rompe bolas casi va a llegar al millón mira aún no has visto tú Judith y ya lleva un millón de visitas yo voy a hacerla antes del millón tengo que llegar tienes que tener el millón al menos millón no que si no tardo mucho lo veo después cuando cuelgue lo veo I promise me encantaría ver tu armario Judith porque me encantaba tu ropa urban mi armario ahora mismo está como el de Kiara como el de Kiara no sé cómo era el de Kiara pero sí mejor no lo sepas hemos llegado a 16.000 personas chicos hemos llegado a 16.000 es el récord nuestro no sé yo es que hice un directo la otra vez uno y llegué a 14.000 y me fui era tu piki el piki Juanjo lo vamos a petar en tu debut ojalá pero pero ha salido ya la canción solo en salió mira a ver te voy a explicar los singles de los triunfitos salen un viernes en Amazon Music y al viernes siguiente salen todas las plataformas y el videoclip en Youtube entonces yo ahora estoy a mitad de semana que está en Amazon y sale es viernes en Spotify Martín Cortés te no que esto ya es no así como mis clases ahí la de cosas que veía después que no me daba cuenta las clases y luego lo veía viéndolo en el vídeo de Youtube y yo mira estos tío que no paramos lo único que te veía son tus clases no lo digo por lo que estoy viendo sí claro no ni las veía veía como un poco así clips madre no las de Abril muchas de las veía las veía también y los ensayos de bailarines también los conocías a ellos eran brutales esos ensayos es que eso era guay la verdad que sí a ver vamos a hacer así preguntas a ver ¿te hubiera gustado soy bailarina de Operación Triunfo 2023? ¿que me hubiera gustado? ¿qué? soy bailarina de se ha dicho muy rápido ¿te has dado cuenta? a la buena yo voy a ser en 2023 si tu Operación Triunfo se ha unido en el mío ¡Anda! ¿quién le ha gustado? a Belén Albert Albert Vico o Belén ¿qué hubiera preferido ¿ser bailarina o seguir de profe? pues me hubiese gustado en verdad de profe quería hacerlo ya estuve de bailarina hace años así que de profe de profe pero también me hubiese gustado de bailarina si lo pedía decía que envidia hasta yo decía que envidia yo también decía claro es que es guay bailar en el escenario y todo y las coreos de Vicky eran sí Vicky siguiente nivel vale ¿qué más? que venga ¿es cuestionario ahora? sí ¿qué canción te hubiera gustado cantar? cantar de las que se han hecho que te acuerdes porque no sé si sabes que a mí me gusta cantar o sea yo no sé cantar obviamente ya creo que se ha visto pero me gusta cantar como las canciones esas que chilláis mucho ¿sabes? en plan o sea yo me hubiese lanzado con un sobreviviré o algo así sí, sí pero que la canto fatal pero esa es la gracia a mí me encanta una muestra si nos cantas te bailo en la huella me gusta una de Demi Lovato La viajera Attack sí de Demi Lovato uff esa me encanta y vaya bonita a mí me gusta a mí me gusta eso que hace es whistle ah pues fíjate si al final se hace hacer algo pero sí me gusta cantar las que sencillas Luis 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 que gente más guapo te amo Luis ahí por favor venga vamos a meter a ver vamos a meter a más gente que alguien nos mande solicitud Luis me apetece así algo reunión bastante curiosa random random ¿cuánta gente se puede meter? hasta no sé cuatro ¿no? qué guay Luis conéctate Irene también no no es Irene la que conoces vale por eso también Judith canta la cigarra Judith canta la cigarra no me sé la letra guía no me como era ya no me cantes a ver no me sé nada no me cantes cigarras Judith cigarras cigarras cantargo cantargo ¿cuál es tu regalo soñado de cumple? ¿qué es esa pregunta? pues la que pone esa mujer me ha hecho mucha ilusión encontrarme con este señor en la puerta de mi casa la verdad es que no quiero decir nada material teniéndole aquí oh y por favor Judith estás casada qué buena casada vive con el baile casada con la da vivo con dos conejas a ver guau ahora están por ahí o sea es que yo he tenido y tenía un conejo y eso me murió oye la mía está muy bien ahora de verdad no las puedes enseñar que están escondidas ¿dónde están? pero las tienes sueltas sí claro están sueltas pero espera que igual las funciones están sueltas con la casa hay una aquí ay ¿cómo se llama? ay por favor esta es Billy hola Billy saludos Billy estás en Instagram ay que me muero Billy eres famosa ¿Mieli? hostia que mona ah mira hasta aquí o es macho ay pero por favor pero por favor ¿la veis? que no sé si la veis a mí pero si las tenías debajo del culo no pero como no las siento pero no sé si la veis tengo que buscarlas por la casa pero sí es que estaban aquí es que se esconden debajo de la mesa cosas ay que monada por favor Billy ah no ese es de mí es el famoso así esta es bailarina pues sí como observáis Billy es la más movidita ay que fue aquí es ahí para que sean Billy y Eli Billy Billy y Eli Billy y Eli no de Billy y Eli ah vale de Billy y Eli porque no se ha conectado Luis es que no dice que no es que es que sabes que pasa que hay 800 solicitudes pero si fuera de de verificantes o de arriba ¿alguien si nos quiere conectar? tu prima es mi prima no nos sale nadie ¿metemos a alguien random? me apetece muchísimo lo iba a hacer el otro día pero estaba solo era fan y tal venga no 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 que se van a no sí es guay no de momento no vamos a dejar a Yuri no ¿hay más preguntas? sí a ver están aquí a ver ¿cuántas ganas de sacar más música tenéis? del 1 al 10 10 ¿a qué países iríais en una gira por la TAM? Judith ¿a qué irías tú? pues a todos ¿no? Marti le has enseñado ya a jugar Animal Crossing está pendiente nuestros planes para estos días oye ¿dónde está vuestra mascota? ¿no tenéis una mascota? mi mascota es un mía es que flipo con la gente explicad un poco vuestros inicios no los habéis visto en vivo y en directo ¿sois hermanos? sí venid a Logroño pues me encanta Logroño en la calle Laurel maravilla es que joder Judith son todo preguntas ¿qué estáis haciendo? directo comida favorita directo comida favorita va lomo con pimiento los que he comido hoy concretamente de mi abuela yo cualquier tipo de hamburguesa que grasé yo pasta todo tipo de pasta maravilla también ¿váis a adoptar un perrito a llamarlo Pedro? me dan alergia no da igual ¿pienes alergia a los perros? y a los gatos sí al pelo y a los conejos también seguramente también yo a los gatos solo jugar a matar Judith ¿cuál era tu chipeo favorito para la academia? una pregunta para ti ¿cuál es había? ¿cuál es había? a ver hace un recuento de lo que te acuerdas vosotros estaba Lunay Lunay digo estaba pensando uy ese es el globo es que he pegado un globo chiquis ¿pero ahora tan tarde? hay que hacer un directo jugando a Animal Crossing ella se va a ver a ver el globo está encantada con el directo Judith no si ahora me desconectaré que voy a cenar pero ¿qué más había? ¿qué más había? 17.100 ostias claro porque estamos hablando de cotilleos a la gente le interesa jueguen matar besar o casar con los de hotel ni hablar ni hablar gira en Italia ojalá podéis meter a Rusli y es que ya no está su país soñado por conocer país o Alemania yo quiero ir a Grecia tío no he ido yo también Grecia o Italia no he ido nunca tío yo estoy en Cerro Italia no he ido iba a ir a un crucero con el viaje a estudios pague 500 euros Martín ¿dónde tienes la foto de Mariang? pues voy a decir que la he perdido que la he perdido en Madrid creo que la encuentre y le damos un perecompecho el único recuerdo que tenemos es la foto que he subido hoy con ella ¿cuál sería la banda sonora de vuestra vida? Judith ¿la banda sonora? que difícil no es que difícil no sé que es no en verdad yo tampoco que sé decir las que no sabes le dices a Judith te diría joder ¿cuál es la entrevista que más os ha gustado? vieja y kinky la vieja y la kinky y a mí me gustó mucho también los de primavera es aún muy bien muy bien preparado nos dieron cerveza muy bien cerveza estoy recogiendo el globo hola hola gracias playa montaña playa ¿qué te has pedido? no digas la marca ¿eh? ¿no digo la marca? ¿por qué? porque vale dinero ¿qué? papalón papalón papá Jones si la verdad que acabo de llegar del aeropuerto ¿dónde has estado? mira si te explico lo que me ha pasado he ido a Galicia para ver el estreno de Panorama y se ha anulado por lluvia porque estaba lloviendo muchísimo entonces me he vuelto que puta mierda ya la verdad que he estado ahí en el aeropuerto de Santiago muy bonito unas 3 horas ahí y nada me he vuelto otra vez sabéis que me pasó a mí eso en Lisboa tío estuvimos esperando más de 6 horas en el aeropuerto de Lisboa qué horror qué horror sabes que no hacer nada es como ay digo qué hago me quedo allí y me vuelvo mañana y he pensado me vuelvo ¿sabes? ¿pa' qué? ¿sois primos? sí pero una cosa la gente la gente pero nos parecía un poco si pudieran ser un animal ¿cuál serían? tus cejas de roneante ¿qué animal serían? yo yo no sé qué ser si pudiera ser uno sería un tiburón ¿qué sería? un pedro yo un ave un ave un ave un ave un ave que dure mucho que no se muere los suricatos ay los suricatos son muy bonitos ¿querías tener un suricato? no, no, no había dicho uno un chat ¿qué tal? cuéntanosle por África ¿qué has hecho? pues mira estuve en Tanzania estuve de safari que fue muy guay y estuve en la isla que es San Siobar y unas playas de verdad una depresión al volver te lo juro un calor te lo juro entonces yo recomiendo para todo el mundo que esté aquí ahora mismo que vayáis a Tanzania antes de que se masifique como Tailandia Bali todos estos sitios que ahora es todo el mundo va ya pues aquí hay 17.000 personas igual los somos bueno imagínate estoy comprando ahora billetes para todo el mundo todo esta tanzana ni reina o vale solo 100 así por fa solo 100 no te lo juro es un sitio que todavía está como en explotación del turismo todavía no ha acabado de pum ya pero eso mola ya por eso mola y estuvimos en un hotel me acuerdo que es que no había nadie es que estábamos solos en el hotel o sea un regalo que maravilla pero claro esto dentro de 5 años olvídate eso va a ser la Maldivas Maldivas 2.0 ya bueno chicos me voy a cenar vale que te aproveche el el Papa que es eso no sé que ha salido ahí son globos de cosas que lo manda la gente o como sea no sé Juanjo para cuando una colaboración con Martín porque no Martín porque una colaboración con Juanjo como si tú fueras el artista ¿no? o sea como una magia retorchizado broma cuando nos dejen cuando podamos de momento todavía no ha salido mi single oficialmente oye ¿habéis empezado para los ensayos de la gira? no ¿cuándo empezáis? poca batería empezamos la semana dentro de dos semanas que guay yo es bebé ¿cuándo? cállate igual voy a todos y os sigo te imaginas me molaría vas a venir no estarás tú de bailarina estás coreografiando a la gira con Vicky que va ojalá no nada de nada no yo iré a veros lo estabas diciendo en plan voy a dos clases otra vez no bueno algo me inventaré claro pero tenemos que quedar o sea cuando no no es que esto 100% cuando vengáis a Barna buscar un hueco no no te lo juro 100% llamaremos a los profes de Barcelona que sois tú Jill y Tony Nojosa y nos iremos los tres pues vamos a algún lado y a Inedith también a Inedith luego pasaremos por el gimnasio de Tony y luego por la de Jill y vamos a ver a Jill todos juntos venga bueno bueno Judy te queréis a ver que queremos que queremos de haberos visto después de tanto tiempo os quiero que aproveche el papá pero como no veo a nadie tranquila vale un besito que vaya bien que me llamo hola hola que cantemos un poco solo no el inicio no un poco solo esa frase por favor vale eso ¿qué te va a no vas a pillar? Garo y nos no pero el dúo no 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 yo eh como por como eras Garo y nos los 18.300 madre de Dios la Virgen venga esto se merece un Garo déjame a mí no me voy a cantar eh I'll make you so sure about it Garo y nos wanna be without you ya está ya dale me he picado el paladar no dale me da vergüenza if you should ever leave me will I will still go on to leave me sí que no está sin voz o está estoy sin voz estoy fatal siempre está fatal siempre siempre Garo y nos a la gira sí vamos antes está lleno voy a decir esto ¿sabes que? que no llegaste no pues que seguramente me emocione y yo no me voy a decir esto reposo bockel canta arriba de estas venga va no 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 se 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 se no se no se no se nada no se ¡Suscríbete! Ya está, es que voy a explotar, o sea, como me pongo más rojo, explodo. Bueno. Pues nada, aquí, aquí, aquí. Horrible día para ser soltera. Me muero, lloro, los amo mucho. Venga, va, veinte mil y canto una jota, va. Vale, ya estamos. Veinte mil y... Algo. Beso. ¡Es broma! Veinte mil y... Y cantamos otra, otra. Venga, va, va, que no te caiga, que no te caiga, que no te caiga, que no te caiga. ¿Esta te la pide, no? Sí, pero son brazos, eh. Yamaguchi. Yamaguchi. Bueno, esa, pronto. Describir a las majas en una palabra. Perfectas. Wow, yo iba a decir majas, pero... Hombre, no. Vale. Veinte mil y un chupito de nuestra salud, un chupito de leche, porque no... ¿Cómo notemos? Esperemos que me abra. ¿Qué? Mira, el tren de baile de lo que no ves de mí. No lo has visto. No creo que no lo ves. Está Carlos Peguer. ¡Carlos Peguer! ¿Te querés unir? Hemos cantado Rebride Stars en directo. Haber cantado. Y se puede llamar cantar. Hemos dejado ver. Venga, va, va, quedan seiscientas personas para los veinte mil suscriptores. Bueno, ¿qué? ¿Se puede contar algo? ¿Sabe vuestro segundo single? Yo... no, muchas chicas. Tú más, ¿no? Bueno... A ver, todo en mi cabeza, la verdad. Va, quinientas. Yo, la verdad, es que estoy como muy escritor últimamente. Cojo las notas y ya no sé las cosas que he escrito. Que eso luego salga en algo. No sé, pero... Estoy inspirado. Canta de putas pelas. Venga, va. I put the spell on you Cause you're mine Tan, tan, tan... Es como sigue. You better stop the thing you do I tell you I'm alive ¿Cómo se une? Soy Boomer Pues dale, dale Carlos, dale a solicitud O sea, mandanos solicitud Tengo como diez de batería We're gonna die soon Martín, qué voz Qué voz a Ron, Martín Es que yo sé cantar bastante más de lo que se me ha visto, ¿vale? Ahí va Unida a Carlos Carlos, tienes que enviar solicitud Aparte que Carlos Claro que sabe cómo se une Aquí está Ya le he dado, ¿eh? Ya Hola, Carlos ¿Cómo estás? Estamos en Bilbao Que he venido de sorpresa aquí Me he plantado en su casa Sí Y se ha emocionado un montón ¡Hemos llegado a 20.000! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hola, hola, hola! Esto es pico O sea, hemos unido a Judith ¿Qué dices? ¡21.000, 21.000, 21.000! ¡21.000! ¡Woo! ¿21.000? Bueno, ¿tú qué tal? ¿Qué? 21.000 Personas viéndonos Oye, que he visto que Qué éxito ha tenido el vídeo de la pija y la kinky Antes nos han preguntado cuál ha sido nuestra mejor entrevista Y hemos dicho vosotros Sí, hijo, qué molo Es que he perdido la foto de Marian ¿Qué? Creo que me la dejé en Google Era una foto muy gruesa impresa Pero era brutal Tenía mucha historia En cambio yo, aún estoy a tiempo Me des una tuya Yo te doy una mía Mucho más bonita y mejor Espera que ha llegado mi madre, mamá ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! Hola, Juanjo y Martín ¡Hola! Te está viendo todo el mundo Te está viendo en España ¡Sí, hombre! ¿Te puedes? ¡Por la hora que... ¡Qué maja! Es que mi madre es florista Acaba de llegar de trabajar ahora ¿Estás en Andalucía? ¿Qué soy de Badajoz, maricón? ¿Qué me hace yo en Andalucía? ¿Estás en tu casa de Badajoz? Sí, mirad Qué bonita Mis libros de los Juegos del Hambre ¿Pero tú eso te has leído? No, ¿verdad? Cuando era joven leía mucho Joder, vamos a leer Pero, ¿qué te iba a decir? Es que te lo he notado en el acento Pero tengo acento de Badajoz No de Andalucía Pero como que se te ha incrementado Ya, cuando hablo con mi madre me pasa Que de repente digo ¡Hola! Es que en Zaragoza no tenéis acento Bueno, no Un poco tengo, ¿eh? ¿Cómo que no? Yo no te lo noto Se nota Se nota Hay como frase Se nota muchísimo ¿Pero qué dices? ¿Qué dices, co? Pero no te lo noto Pero freno el coche, chico Que no voy a cantar una jota, gente ¿Has cogido el coche? ¿Eh, Juanjo? Sí De hecho, salió una foto por ahí Que no sé dónde la ha sacado Del Facebook de mi padre, creo Y cogí el coche de mi profesora de jota Y es una mujer que sale en la ventanilla Es ella Y conduzco mejor ahora que antes Te lo juro Yo estoy pensando en volver a hacer clases Porque me da mucho miedo Yo veré con una amiga mía Que también ha dejado de conducir Y creo que nos va a hacer clases otra vez Es que La autoescola de... Sí Martín, ¿tú no te quieres acercarme, eh? No ¿Tú te lo quieres acercar? Me irá por agua No sé No sé No me llama mucho la atención, la verdad Es que siempre he sido muy de coger el metro Ya Muy bien Yo era de un pueblo, ¿sabes? Aquí esas cosas no las tenemos Claro ¿Qué vais a hacer en Bilbao? ¿Tenéis planes chulos? Pues... Nada, fijo Debería enseñar a jugar Animal Crossing Bueno, enseñar a jugar Que me hiciera falta Muy importante Enseñarle mi isla Muy bien Y no mucho más ¿Sabes cuál encontré yo el otro día? El de la Nintendo El de la 3D El New Leaf Y ahora lo estoy revisitando Y es súper chulo Porque en el de... La música, la música La música es increíble Y lo que pasa en el de la Switch Es que siento que hay más presión, ¿sabes? Por hacerlo bonito Por hacerlo bonito Porque todo el mundo tiene como decirla súper chulas Y súper... Gracias Trabajadas Porque el New Leaf No tienes que... En verdad no tienes que hacer nada Solo tienes que vagar Un poco ¿Tienes qué? Como en el de la Wii Pero en la Switch hay como una presión Y como que es todo tan bonito Que a veces... Buah Esta mañana he encontrado mi Nintendo Sí Que me usaba Casi se la traigo para que la veas ¿Cuál tenías? ¿De qué color la tenías? Roja Me ha preguntado lo mismo Como yo Mira, espera Pero la 3D Es que no sé cómo se sucede No, la 2D Era como muy grande Era una cascarona así muy grande Y es que no sé cómo se llama La 3D Sí, de verdad es la 3D roja Yo también tengo esa Sí, esa Y pone Juanjo Con unas letras de goma eva Ah Yo la tengo llena de pegadillas Sí, sí A ver Es que es la mítica roja Es la mítica Con mi foto de Cine Siffer Me encantaba Cine Siffer Me siento otra vez de la... Ah, pero esa es la 2D No, es la... O sea, la... No, esa es la DS Y que era la de la camarita Sí Ah, pues ahí está No, yo tengo la 3DS La que era con lo del 3D Ah, pero esa es la... ¿Qué batería? Ay ¡El sonido mítico! Eso es lo típico que te metes Ahora en el Nintendog Si tiene todos los perros muertos Y yo no sé qué pasa A ver qué tenemos por aquí Pues muchos juegos Hostia, me encantaban los juegos Da más de comerse Los parece un chocolate Ah, el Super Mario 64 Me encanta Estuve en el Nintendo World de Japón Y era rollo así Como en la vida real Con los cuadros Bueno, brutal Mario vs. Donkey Kong No sé si este lo has jugado Este lo has jugado Eran como unos Miquitos de cuerda Bueno, muy brutal FIFA de mi hermano Sonic ¿Qué es lo que es de mi hermano? Mi fan no es de él Y mira Imagine Fashion Model Que era de mi hermana Que era un parecido Que era un parecido Al Style Boutique Pero como más cutre A ver si nunca jugué Yo jugué al Imagínate El diseñador de moda Super Mario Bros El mítico Ese es muy chulo El mítiquísimo Ese Yo también tengo jugado Eso es Sí, es que es un mítico Uno de Monster High ¡Ah! Qué chulo Muy guayo ¿Lo puedo enseñar? Es mi abuelo Estás viendo la abuela De Marte ¿Habéis visto que ahora Hay como gente Llevándose la DS A conciertos Y haciendo como vídeos Y fotos con la DS Es como las cámaras Vintage Es que todo vuelve Me lo voy a llevar yo Al contar un sitio ¡Oh! Esto es un juegazo Sumo ¿Cuál? Mira, este juego Quería llevarme el otro día Al tren Pero sin el nivel ¿A lo juego? ¿El juego olímpico de invierno? No, uno de Sonic de coches La mujer es un tal Qué fuerte Juanjo Me ha dicho Que te va a enseñar a jugar Animal Crossing ¿Pero se juega aquí? No, es en otra Es en la 3DS O en la Switch ¿Te imaginas que yo he jugado Y no recuerdo el juego? Pues no Se puede haber pasado Porque me parece O sea Todo el mundo ha jugado Aunque no se acuerde Yo todo esto Sí que he jugado No me recuerdo Los nombres de nada Ni sé cuántas Nintendos hay Como que He jugado Pero no estoy tan metido Ya Vamos a ver Escuchar todos este sonido Mítico de la Nintendo Por favor Es que es mítico Eso me acuerdo Hola Pelos de punta Give de Joder, es que yo tengo todas mis consolas en Madrid Es Juanjo Raimon del AC Es Juanjo Raimon del AC Del Animal Crossing ¿Quién era Raimon? No me acuerdo ¿El gato? No me acuerdo No me acuerdo Pues vaya fans de Animal Hay muchos vecinos Hay muchos vecinos Y en el de la Switch Me dieron un montón nuevos Martín la batería Pongo a cargar Juanjo A ver una busquera Hondo Es que es ricasco Y Caixo Y Los colores Venga va Rojo No me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo de Verdea De Morea De Grisa ¿Qué han dicho de Animal Crossing? Martín, ¿sabes? Martín, ¿sabes que van a quitar el servidor de Animal Crossing para ir a otros pueblos? Eso no puede ser verdad Qué fuerte No va a ser Espero que no Voy a poner a cargar el móvil, ¿vale? Es que la última vez que hice directo Me murió de golpe Hombre, este móvil te durará lo que tiene Te da como para media hora más Sí Sí, aparte ¿Quieres ir al móvil nuevo, Martín? Sí Y tenemos el mismo móvil Como la chila y bueno Para seguir siendo insoportable No me tienes de la lengua Mirad ¿Qué pegatinas hicieron mi...? Es que lo leo al revés No lo creo que pone esto No soy fotera Pero me tatúo el JJ por la moa Donde quiero Ah Estos son las pegatinas que me dio mi prima Que me dieron por ahí El otro día le dije a mi novio sin querer Parecemos dos Agapornis Y dije Dios santo Esto me pasa por juntarme con esta gente Por cierto, Carlos Tenemos que arreglar un asunto ¿Cuál? Y desde aquí vamos a pedir perdón los tres A Fotocasa Porque... Porque Carlos... Vale, siempre tú unas palabras Fue el saco Yo te pedí perdón Sí, los tres Los tres Ah Pido perdón a Fotocasa Pido perdón a Fotocasa Y eso Que todo fue un error Y nada Que... Seguimos buscando piso Pero para ayudar Fotocasa o me he disculpado O sea, me he disculpado por algo Sí Para, para Martín Estamos con una Fotocasa, tío Perdón, perdón Es que van Vale Eso Que no, de momento No tenemos piso Ni tenemos ayuda de momento Pero Eso Que Sin más Estábamos un poco locos Desesperados Y ya está Bueno Yo si me he entrado algún piso chulo Os aviso Por favor Pero vamos Es que está jodida la cosa Si teníamos uno Y nos han dicho que no El día de antes Ya toda la documentación enviada Y el dueño pilla Y decide retirarlo del alquiler Pero ¿Se lo ha quitado A otra persona O lo ha quitado del alquiler? Lo ha quitado del alquiler ¿Por qué? Pues no sé Pero tiras un poco de cara Y decís en plan Sí, soy el de OT No me lo quites alquilar Yo creo que sí Lo hemos probado ¿El qué? Yo creo que sí Lo hemos probado ¿Sí? ¿El qué? Perdón Hombre, claro Se hubo que mandar El como queríamos De OT ¿El qué? En plan Teníamos que mandar una nómina Y tuvimos que hacer Bueno Yo creo que lo conseguiréis Luego Eso es porque No habéis encontrado Vuestro piso ideal Vendrá un día Y cuando menos lo esperéis ¿Estás estudiando? Estudiando yo Yo os he estudiado Hace los 16 ¿Qué haces? Estoy escribiendo No sé qué pongo Ahora aguanto Como has dicho Jota He empezado a escribir Jota, Jota, Jota Pero, pero, pero Jota, Jota Buena, mua Ojo, déjate bigotillo No Sused ganó Hoy Sused ganó Sería tan gracioso Los dos y a meses Claro que no Con bigotes Me faltaba ya Para que os digan Que sois mariclones A mí me lo dicen Bueno, a veces me lo dicen Cuando en una foto Parezco con mi novio Parecemos un poco hermanos Me dicen Es que es curioso Que hay como muchos novios Que se parecen bastante, ¿no? Sí Pero yo creo que es como una cosa En plan Empezar a pasar tiempo juntos Como que O sea Yo me hice el mule Por ejemplo Porque mi novio Se lo hizo dos meses antes ¿Sabes? Entonces como que Mi cerebro sin querer Ya lo tenía ahí en mente Claro Es inevitable Mira Bueno chicos Os voy a dejar Que voy a ver a mi familia Que acabo de llegar Y no la he visto Ya ¿Familia de De Sylvarian Families O de Animal Crossing? Familia de Badajoz Familia de personas Mira Le traigo a mi madre Espera que te lo voy a enseñar Un conejo de esos de China No Bueno, sí Un conejo de China Como los conejos de De Judy Que sí lo sé Yo no sabía que te gustaba Si no te hubiera llevado Bueno Un sobre sorpresa De estos Que Uno de estos Al azar Ala, qué maravilla Qué guay Y es todo esto Esto es ahora Es caro allí Nada O sea, esto en Japón Es más barato Pero lo hay ahora en España Esto Lo han traído ahora Vale Las cajas de En plan de juguetería Buenas Es carísima De Sylvarian Families Pero estos no Es que valen 5 euros Y son muy divertidos Mira Mira El conejito Es el koala Koala El conejito El Perdón Suspendila eso Vale No me sé los animales Ay, Carlos Bueno Ay, Carlos Ay, Carlos Un besito Niños Os amo Que Nos vemos en Madrid, ¿vale? Sí Cuando vengáis A visitarnos Si tomamos algo Venamos Yes Vale Adiós Chao Next No, Next no Ahora acaba Vale Estoy muriendo de sueño La batería Mi móvil anterior 9% Era en 10 minutos Bueno, ¿qué queréis? Venga, vamos a conseguir Venga, vamos a hacer Todo lo que digáis Todo el chat Ponga Lo que no ves de mí Y luego rompe olas Vale Venga Todo está a poner Lo que no ves de mí Es que es muy largo LQNVD Todo el mundo LQNVD M Es que es largo Nadie lo hace Es que va a retrasar un poco Vale, primero Tenemos a una A Sumirumi Sumirumi 5 Rosa que arriba Barra baja Teles barra baja T Juantin News Escamilla Bea.Cabezas Juantin News Miriam.Barra baja Barra baja Iregles Iregles Ay, qué majos sois Qué majos Rompe olas LGNVD LGWNQ Las sudadas siglas Lo que no ves de mí Lo que no ves de mí Una canoa Wow Rompe olas Venga Ahora vamos a hacer Todo lo que nos digáis ¿Hay alguno? Otito Triunfito ¿Algún Valle de Nuestro San Unido? Claro que no Pasan de nosotros Somos A la cama Dice Ay, la puta San Unido El Esa te tienes que aprender Y cantarlo bien Me tengo que aprender ¿Es eso? Sí No Ah, sí Sí ¿Qué dijo Noe de lo que no es de mí? Pues que era yo total Que le canto Yo hablé con ella Por vídeos Y está por Pablo Y... Y me dijeron que Estaban con su hijo Leire Leire Dalas Por favor Leire, te puedes unir Un follow Le doy un follow Da igual, venga Ya... A dormir ¿No? Vamos a ir despidiendo, eh Este directo ha sido un poco... Bueno Ha sido lo más ¿Cómo estáis, Paul? Pues estamos bien Estamos en mi lugar Os quiero, pero me voy a dormir Esta es la señal de que hay que irse a la cama Dijiste que... Es que... Mírame como estoy Si habéis visto el viaje que me he pegado hoy Demónica Naranjo ¿Cuál? No sé Ponía Demónica Naranjo Sobrevivirá Ahora todo no hay ahora ¿Cómo? Ahora todo no hay ahora No Sobrevivirá Buah, es que... Yo te tengo que saber un vídeo luego Tú contándolo Sí, pero... Bueno, chicos... Paul Bueno, hablamos por WhatsApp Que creo que no lo puede decir por aquí Que ya la cagué ayer con Ruflana Me la voy a cagar hoy Hablamos, ¿vale? Pero no sé por qué la gente no sabe En plan ¿Cuándo salen los singles? A ver Claro que lo saben Si salen los viernes Mimas Me encuentro con unas niñas Que me han dicho Que no, en plan Que no saben De quién va a ser En el sitio Que estén en orden De salida En plan Nayara va a ser la última Paul el penult Bueno Bueno, da igual Bueno, que no sabemos el orden Pero vaya Quedan tres ¿No filtres eso, JJ? No, no filtro nada más No digo nada Chao Os queremos ¿Ya? Sí Vale Pues nada Ha sido un placer Agur Agur Adeu Bye Martín, no es eso Si la fecha se sabe Es lo otro Es lo otro Ya, ya Ya te pillo Ah, vale Bueno Adiós Gracias por estar ahí, ¿vale? Gracias por estar ahí Miren, señala Adiós Adiós, adiós